La vida es una guerra, la vida es una lucha, la vida es un combate. La vida es una guerra, la vida es una guerra, la vida es una guerra. Era una maravilla, seguramente por la experiencia que adquirió cuando tocaba el piano en la casa de citas. Nos casamos por lo civil en la nochebuena de 1945, en una fiesta íntima a la que asistieron Renato Leduc, Ernesto Alonso, mi secretaria Rebeca Uribe, Armando Valdés Pesa y mi hermano Fernando. Agustín mandó cubrir la chimenea de heno perfumado y foquitos multicolores. Después de la cena abrió botellas de champán como para emborrachar una multitud y pidió a los invitados que rompieran las copas donde bebían. Sobró tanta champaña que Agustín tuvo la ocurrencia de regar los rosales del jardín. Decía él que para embriagar a las rosas. Cuando terminé Río Escondido, llevé a Quique a una escuela militar de Los Ángeles. Era para que no le afectaran las turbulencias de la separación que ya era inminente. Después del balazo, Agustín me pidió perdón de rodillas. Yo lo perdoné porque en el fondo él era noble, pero no quise volver a esa casa. Entonces me llegó una oferta del productor Cesario González para hacer varias películas en España. Se lo dije a Agustín y él me quiso acompañar. Yo me negué y él se empeñó en que mientras fuera su esposa no me dejaría viajar sola. Tuve que posponer el viaje para el año siguiente, mientras arreglaba mi divorcio. Poco antes de tomar el avión a Madrid, recibió una carta de Agustín en la que Volvió a mostrarse como un caballero. Ni tú ni yo, María, creemos en la casualidad. Hay un supremio designio, absoluto y eterno, que une a las almas o las separa. Los filósofos llaman a ese fenómeno, destino. Los gitanos le llaman suerte. Y eso ha sido para mí encontrar el diluvio de cascabeles de tu risa, tu rebeldía, tu inconsciencia, tu calidad humana y, por fin, tu amor. En España encontrarás un nuevo templo donde todas las religiones se vuelven una. Un idioma que habla toda la humanidad. Una música que cantan los hombres, y los pájaros, y el mar, y los árboles, y la sangre. Bendita seas, Agustín. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!